Yo no me iría de caliente con nadie, chicas. Yo la verdad estoy contenta con mi esposo y como dice mi abuelita, no dejaría de tragar pan por tragar, ya saben qué. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy, 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 muy bien. Yo soy Mari Ro, para las chicas nuevas que están aquí por primera vez, pues me presento. Espero que este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vayan mis bellas sin suscribirse. Y bueno, para todas las bellas, preciosas, hermosas, que siempre están aquí conmigo al pie del cañón, cada vez que yo subo un videíto, pues mis bellas, muchas, 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 muchas gracias por acompañarme en otro más de mis videos. Bueno, mis bellas, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el título del video, pues en esta ocasión les traigo un preguntas y respuestas acerca de todo lo que me he hecho de mis cirugías estéticas. Y bueno, yo ya les había prometido ese video, muchos de ustedes me lo estuvieron pidiendo y bueno, pues como a mí me gusta complacerlas, mis bellas, pues el día de hoy es hora de contestarles a ustedes todas esas preguntas, de sacarlas de muchas dudas, espero y bueno, que con lo que yo les voy a responder en cada una de sus preguntas, pues ustedes queden satisfechas. Recuerden que este solamente es un video de preguntas y respuestas, después les estaré haciendo otro video para contarles mi experiencia y pues meterme más a fondo en el tema. En esta ocasión solamente voy a estar contestando preguntas. Así que bueno, mis preciosas, pues si ustedes quisieran saber todas las preguntas que muchas de ustedes me hicieron y también las respuestas que yo les voy a estar contestando el día de hoy, pues no se cambien de canal, no se cambien de video y simplemente mis bellas preciosas, pues quédense ahí sentaditas y sigan bien. Y bueno mis preciosas, pónganse cómodas, tráiganse su refresquito, su agüita, no sé, de pronto un cafecito, sus palomitas o bueno, lo que ustedes se quieran deleitar para ver este video. Las preguntas que voy a estar respondiendo, mis bellas, las voy a estar respondiendo de mi página oficial de Facebook y también de mi página de fans, de igual manera de Facebook y también de mi Instagram. Yo les puse un post en la mañana diciéndoles que hoy iba a grabar y bueno, que si alguna de ustedes tenía preguntitas, pues que me las dejara, ya que pues, como les digo, lo han estado pidiendo bastante y yo dije, hoy es el día de complacer a mis bellas. Así que yo voy a estar contestando todas, 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 todas las preguntas, chicas. Aunque se repitan, las voy a estar contestando todas para que así ninguna de ustedes se me quede con las ganas de escuchar la respuesta. Y bueno, también quiero dejarles bien en claro en este video a que cada quien es dueño de su cuerpo, cada quien hace lo que se le plazca en su cuerpo. Recuerden, mis bellas, no hay que detenernos a pensar en el qué dirán porque si nos vamos a poner a pensar siempre en el qué va a decir la gente de nosotros, nunca vamos a llegar a ningún lado y bueno, pues realmente es que nunca vamos a ser felices. Así que hay que hacer lo que a nosotros nos guste, lo que a nosotros nos plazca. Que de igual manera, chicas, a vida solo hay una y a la gente nunca, 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 pero nunca, oíganmelo bien, nunca de los nunca las vamos a tener contentas. Así que es un consejo que yo les puedo dar, chicas, que hace mucho tiempo yo empecé a aplicar en mi vida ya que yo también era una persona con muchas inseguridades, siempre me detenía a pensar, es que qué van a decir, qué van a pensar, pero hace mucho tiempo que dejó de importarme lo que la gente piense de mí, con que yo sea feliz y creo que eso es lo que basta. Así que, mis bellas, métanselo a su cabecita. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar. Las primeras preguntas que voy a estar respondiendo es de mi página oficial de Facebook y la primera pregunta la hace Karen Ríos y me dice, ¿qué talla de brasier quedaste, María? En la parte anterior de mi cirugía yo era un 34B y ahora, mis bellas, estoy en una talla 32DD y ustedes se preguntarán, bueno, Mari, pero ¿cómo es que antes eras un 34B y ahora eres un 32? Pues, mis bellas, lo que pasa es que yo me hice liposucción en la parte de mi espalda, entonces eso gordito pues se fue, entonces eso hizo que reduciera un poquito lo que es mi talla, pero en copa quedé en un doble D y me gusta, chicas, porque siento que no está muy exagerado ni tampoco está muy desapercibido. La verdad es que me encantó el resultado. Y vamos con la siguiente pregunta y la hace Maricruz Rodríguez. Dice, yo quiero preguntarte si no sentiste mareos cuando terminó tu cirugía o te sentiste mal. La verdad es que cuando terminó mi cirugía, esta reciente que me hice, que como muchos de ustedes saben, me hice anteriormente unas y después me acabo de hacer estas que apenas es lo que fue busto y pompa y liposucción. De estas sí sentí mucho, mucho mareo, náuseas y también sí me sentí mal. La verdad es que sí, recién saliendo de mi cirugía en el cuarto de recuperación, me empecé a sentir muy mal, chicas. Sentí como una presión muy fuerte en mi pecho y un dolor muy feo, muy feo en mi pecho que la verdad sí me dio miedo. No les voy a decir que no me sentí con temor. Pero después ese dolor solamente duró unas cuantas horas. Me dieron el medicamento para el dolor y duró solamente unas cuantas horas. Al siguiente día ya fue desvaneciendo. Pero los mareos sí me duraron casi por dos semanas. No podía estar en la calle, en la camioneta. No podía usar el celular. No podía estar leyendo porque sentía que me mareaba y muchas, muchas náuseas. Eso sí me dio, chicas. Y luego me pregunta Marisela de Casanova. Dice, hola, hola, hermosa. ¿Cuántas cirugías tienes y cuál es la más dolorosa? Saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Bendiciones. Muchas gracias, preciosa. Y bendiciones igual también para ti. Pues en total, mis bellas, yo tengo... Déjenme las cuento porque de tantas que he hecho ya no me acuerdo. Ay, no es cierto. Eh, miren, tengo a lo que fue el tummy tuck, tengo la rhinoplastía, tengo liposucción en la parte alta y parte baja de mi espalda, tengo liposucción en mi cintura, tengo el aumento de pompa y los bustos y reducción de papada. En total tengo siete cirugías. Si no estoy mal, chicas, me corrigen. En total tengo siete cirugías. Y dice, ¿cuál de todas fue la más dolorosa? Creo que sin duda algunas, chicas, la más dolorosa fue el tummy tuck, pero también... Oh, y me olvidaba, liposucción en los brazos. Pero también esa de liposucción en los brazos, la verdad es que fue muy dolorosa hasta el día de hoy, todavía me duele, chicas. Todavía me duele. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta y la hace Jimena Sánchez Milán. Dice, ¿qué tal fue tu recuperación de aumento de seno? Si duele, saludos, hermosa, y te saludo desde California. La verdad es que el aumento de senos a mí no me dolió, chicas, para nada. Siento que fue una de las recuperaciones más fáciles. A mí no me dolió. Yo pienso que me dolía al levantarme por mis brazos. Porque, como les digo, el dolor yo no lo tenía en mis senos, sino en mis brazos. Porque como me hice a liposucción en mis brazos, creo que ese fue el dolor. Pero en sí, en mis senos, chicas, la verdad es que no me dolieron. Fue, si acaso, fue muy poquito. Muy poquito lo que me dolieron. Y luego dice, Maricruz Makeup. Hola, preciosa. ¿Has tenido algún síntoma como incomodidad, dolor o algo que tú digas es por el tummy tuck? La verdad es que yo no he sentido nada, chicas. Nada, 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 nada. Nada, no he tenido ningún dolor después de, bueno, en la recuperación, obviamente sí. Pero ahora, no. De repente, siento como un poquito de ardorcito y comezón en lo que es la herida. Pero de ahí, más nada. Y luego me pregunta Daniela de Martinelli. ¿Podrías decir la información de la doctora y su número de teléfono, por favor, Mari Hermosa? Claro que sí, mi preciosa. En la cajita de descripción te voy a dejar toda la información de la clínica donde yo me operé. La doctora, todo, todo, todo te voy a dejar allí. Y por si acaso, chicas, yo tengo un video de cuando me hice mi tummy tuck y todas las otras cirugías. Y ahí tengo una entrevista que le hice a la doctora. Y ahí también está toda, toda la información. Pero de igual manera, en la cajita de información, ahí te voy a dejar todo, todo lo que tú quieres saber. Y luego me pregunta Maribel Olivas. Dice, ¿cuáles han sido todas sus cirugías y si has quedado satisfecha? Bueno, pues ya les mencioné mis cirugías. Y la verdad es que sí, quedé muy, pero muy, muy, muy satisfecha. Ya estoy contenta. La verdad es que cuando veo a la doctora, la quiero abrazar, la quiero besar porque hizo muy buen trabajo conmigo. La verdad a mí me encantó. Y luego me pregunta Anaí Rivera. ¿Cuánto bajaste de peso después de tu cirugía? Quedaste preciosa, Mari. Saludos desde Veracruz. Cuando me hice el Tommy Tag, mis bellas, déjenme decirles que pesaba 112. Después de mi Tommy Tag y mi recuperación y todo eso, me quedé en 103 libras. Después cuando entré en la siguiente cirugía, pesaba pues aún la 103 y ahora estoy en 107. Creo que esas cuatro libritas que aumenté, no sé, de pronto fueron por lo de mis senos. No sé, chicas, la verdad. Si alguna de ustedes lo sabe, por favor déjenmelo saber. Que siempre que voy a la clínica le quiero preguntar a la doctora, pero no sé por qué razón se me olvida. Pero sí, ahora estoy en 107. Y luego me pregunta Karime y Bet. Hola Mari, ¿qué fue lo más complicado de tu rinoplastía? ¿El dolor es soportable? Si es una de las operaciones más dolorosas. Saludos. La verdad es que para mi rinoplastía, chicas, yo no sufrí nada, 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 nada. Creo que a lo mejor fue porque yo me estaba enfocando mucho en el dolor de mi Tommy Tag. Que a la rinoplastía no sentí el dolor para nada. No fue nada incómodo. Porque a mí no me dejaron esas cosas que te meten adentro de la nariz. Yo salí respirando con mi nariz. Simplemente pues traía una gasita, pero con esa gasita podía respirar. Así que debo decirte que no sentí nada de dolor. Lo único que sí me ardía un poquitito, un poquitito. Cuando ya estaba sanando las heridas por dentro, me ardía. Y a la vez como que sentí un poquito de comezón. Pero de ahí en fuera mi bella fue todo. Para mí creo que no, no sentí nada de dolor. Y luego me pregunta Sandy Beraza. Hola Mari, ¿cuánto tiempo duró tu recuperación del Tommy Tag? Y si te dolió más que lo de tu nariz y tu papada. ¿Y qué otros más arreglitos te harías? Buen día. Preciosa, la verdad es que el tiempo para mi recuperación. Sí fue un... Más o menos... Más de las seis semanas. Como yo pensaba que me dijo la doctora. Que en seis semanas ya estaba bien. La verdad es que no, chicas. Yo duré casi tres meses para sentirme bien. Pero lo más difícil, lo más, más, más difícil del Tommy Tag. Fueron las primeras dos semanas que no me podía levantar sola. Y no podía ir al baño sola. No sé. He visto muchas muchachas que se lo han hecho. Y de pronto no sé si yo me chiflé. Me apapaché con mi esposo y mi mamá. No sé. Pero la verdad es que a mí sí me dolió muchísimo. Y sí, fueron dos semanas las más difíciles. Después lo demás sí me dolía. Pero ya no igual. Pero la verdad debo decirles, chicas, que sí es muy dolorosa. Es la cirugía más dolorosa de todas. Bueno, de todas las que yo me he hecho. Y luego me preguntan... Marichuy Palacios. Dice, quedaste más guapa de lo que ya eras. Que tengas lindo día. Dios te bendiga. Ay, mil gracias, hermosa. Un beso para ti. Muchas, muchas gracias. Y luego me pregunta Maribel Martínez de Mendoza. ¿Te harás más cirugías? La verdad es que no. Yo estoy satisfecha con lo que me he hecho. Ahorita no tengo ningún plan de hacerme ninguna cirugía. No les puedo decir que no al 100%. Porque al rato se me mete la loquera. Pero creo que por ahora debo decirles con toda seguridad que no. No, 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 chicas. Hasta ahí creo que estamos muy bien. Y bueno, me pregunta Iris Hernández Quiroz. Hola, hermosa. Yo quisiera saber cuánto te salió la cirugía de la pompa. Y de los pechos para las que queremos saber si dicen que lo dices por presumida. Mándalas a ya saben dónde. Saludos desde Tennessee. Bueno, mis bellas. Yo, es depende. Si tú te haces solamente el puro busto y la pura pompa. O sea, si te haces el puro busto te sale un precio. Si te haces la pura pompa te sale otro. ¿Por qué, mis bellas? No por los honorarios de la doctora. Si no por lo que el costo de hospital. Como tú sabes, si te metes a una cirugía por separado. Pues después tienes que volver a pagar otra vez lo que es los gastos de anestesia. Gastos de hospitalización. Entonces, si lo haces junto, te sale un poquito. Pues no te voy a decir que te ahorras mucho. Pero sí te ahorras unos cuantos dolaritos. Yo, en total, de mi cirugía de senos y de mis pompas con lo que es la liposucción y todo eso. Mis bellas, en esta ocasión pagué 15 mil dólares. Y sí, eso fue lo que me costó. Más aparte medicamentos. Más aparte, pues ya lo que son los masajes. Pagué masajes extras, ya que el paquete que yo agarré incluía 6 masajes. Y yo he estado pagando, pues, los masajes extras. Pero en sí, eso fue lo que yo pagué por boobie y por pompa. De hecho, las boobies puedes hacerlo, puedes agarrar algo más barato. Pero yo quise agarrar los implantes más. O sea, los que te duran por 80 años. Que, bueno, creo que para 80 años, chicas, yo ya no voy a estar aquí. Entonces, a veces dicen que el que compra barato, compra cada rato. Así que yo decidí agarrar los, pues, los que estaban más caros. Porque, pues, la doctora me lo recomendó. Y, bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice Ana Mendoza. Mari, te hiciste la bichectomía. Quedaste muy linda. Saludos desde Colima, México. No me he hecho la bichectomía. Y, de hecho, mi doctora no lo hace. Ella no lo hace. Yo le pregunté porque se me había metido como que la idea de querérmela hacer. Pero ella no lo hace. Y, pues, no, no me lo he hecho. Y, como que, no, no me gustaría hacérmela. Pero tampoco descarto la idea. Y luego me dice Beren Nava. Yo quiero ser tu amiga. Claro que sí, preciosa. Con mucho gusto. Somos amigas. Yo soy amiga de quien quiera ser mi amiga. Así que, bueno, mi bella, ya sabes. Y luego me dice Mónica Hernández de León. Lo de tus pompas y boobies es inyectado o es silicón. Saludos desde Laredo, Texas. Mis boobies sí es silicón, chicas. Y mis pompas es transferencia de grasa. Toda la grasita que a mí me sacaron de mi espalda alta y baja y mis brazos, pues, fue inyectada a lo que es mi pompa. Eso sí. Pero mis boobies, no. Eso es silicón. Dice Maribel Arciaga. Precio, Mari. Platícanos cuánto te costó. Bueno, ya les dije de las cirugías de esto y de lo de mi tomita y nariz y papada. Eso pagué también casi lo mismo. 15 mil, 14 mil y pico. Casi fue lo mismo, chicas. Así que háganle cuenta. Y luego me dice Rebeca Montoya. Dice, hola Mari, ¿cuál fue la reacción más linda de toda tu familia al ver tu transformación? ¿Qué te dijo tu papi, tu mami, tu esposo, hermanos? ¿Quién reaccionó más lindo hacia tu nueva personalidad? Un saludo, beso y abrazo. Chicas, esto se me pone de gallina mi piel porque déjenme decirles que toda mi familia, toda, toda mi familia, les encantó mi cambio. Mi esposo, chicas, ni qué decirles. Ese creo que es el más contento. Él encanta siempre cuando, pues ustedes saben ahí que me anda viendo y todo. Anda tocando por aquí, tocando por allá. Él creo que es el más feliz. Mi papá, él me dijo que me miraba muy bonita, que pues no le gustaba verme sufrir, pero que si yo lo quería, pues que estaba bien y que me miraba muy bonita. Mi mamá me dice mi Barbie, mi mamá me dice que me veo muy bonita, que le encanta cómo quedé. Mi hermano Richard, chicas, ese me dice que estoy muy nalgona, que estoy muy chichona. Ya saben él, su manera de ser es muy chistoso. Ivancito me dice que me veo muy bien. Mi hermana Meli también me dice que me veo muy bien, que le gusta y que ella quiere seguir mis pasos, que también se quiere hacer todo lo que yo me he hecho. Yo le digo, ok, sister, si tú te lo quieres hacer, yo te apoyo. Y mi hermano Luis, ese me dice que me veo bien buenona. Ese siempre me dice, no, sí, sí traes, te ves bien buena. Y la verdad es que toda mi familia me ha dejado saber que le gustó. Mis cuñadas, mis cuñadas ni se digan, mis cuñadas me dicen que me veo hermosa, que ellas también quieren verse así. Entonces, toda mi familia lo tomó de la mejor manera. Se han portado muy lindos en cuestión a que me miran y me dicen, te ves muy bien, te ves muy bonita. Y bueno, pues a mí me gusta, chicas, porque yo tenía miedo de que no les fuera a gustar. No tanto de que no les fuera a gustar, sino de que no me fuera a gustar a mí y miedo de después mostrarme a mi familia y que me dijeran, ay, pero es que estabas mejor antes. Pero no, bendito sea Dios. Y afortunadamente sí me gustó mucho y a ellos también. Y luego me dice Cielo Muñoz Juárez. Dice, hola Mari, ¿a qué edad te empezaste a operar y cuál es la edad apropiada que tú recomiendas? Bendiciones desde el Estado de México. Muy guapa, hermosa. Mis bellas, yo pues como saben, mis primeras cirugías me las hice el año pasado y tenía 36 años. Entonces, yo les recomiendo, no sé, pero eso ya es gusto de cada quien, ya es decisión de cada quien. Yo les recomiendo a mis bellas que se esperen a que tengan los hijos que van a tener. No estoy diciendo que los hijos te van a arruinar tu cuerpo, pero yo digo que para qué te quieres hacer una abdominoplastía, para qué te quieres poner boobies. Si aún piensas tener hijos, yo creo que ten los hijos que tienes que tener, que quieres tener y ya después, pues piensas en tu cirugía. La edad, pues no sé, eso ya es cuestión de cada quien. Pero sí, yo mis primeras cirugías fueron el año pasado a los 36 años y ahorita pues tengo 37 y ya estoy muy, muy contenta. Y luego me dice Rocío Maribel, ¿haces alguna dieta en especial para mantenerte? Saludos de Monterrey, Nuevo León. Un beso para ti, mi bella, hasta Monterrey. La verdad es que yo no hago dietas, chicas. Ahora simplemente no tomo sodas, no tomo sodas, tomo muchísima agua y como de todo, pero en pequeñas porciones. Como muy, muy poquito, chicas, y siento que es lo que me ha ayudado a mantenerme en el peso en el que estoy. Hasta ahorita no he regresado al gimnasio apenas. Como ya comenzaron mis hijos las clases, apenas quiero reanudarme. No hacer cardio, porque la doctora me dejó bien en claro que no me pusiera a hacer cardio porque se me iba a ir la grasa, que me inyectó en mis pompas, pero sí quiero ir a tonificar mi cuerpo, hacer, pues mi vientre, chicas. Ese está súper plano. Ese creo que no necesita que haga, ¿cómo se le llama? Abdominales, pero sí quiero seguir manteniéndome y tonificarme y todo eso. Pero en sí, en dietas de dejar de comer, chicas, no. Yo como de todo, pero como les vuelvo y les repito, en pequeñas porciones. Trato de no cenar muy noche, porque eso también es lo que a veces hace que mucho subamos de peso cuando cenamos muy noche. Y luego me pregunta Luis Lara, ¿qué dijo tu esposo de ti? Pues mi esposo está contento, él está súper feliz. Él dice que a él me quiere como sea. Como era antes me quiere y como soy ahora me quiere, pero yo sí veo la diferencia. Yo siento como que ahora, no sé, como él está muy emocionado. Y luego me pregunta Mireia Velasco Padilla, Hola hermosa, chula, preciosa, ¿se puede saber en cuánto te salió tu cirugía? Pues mi bella, ya lo dije, ya lo mencioné. Como ya te habrías dado cuenta, ya lo mencioné. Lupita Domínguez me dice, pues a mí en lo personal, hermosa, quedaste súper bien. ¿Y cómo hacías para poder ir al baño los primeros días? ¿A qué tuviste que usar pañales en esa primera semana? ¿Sí podías levantarte? No, chicas, yo no usé pañales en ninguna de mis cirugías. No, no, no usé pañales. Obviamente al baño no podía ir sola, me llevaba mi esposo o me llevaba mi mamá. La verdad es que sí fue muy difícil, chicas, muy, muy difícil. Las primeras semanas para ir al baño. Pero no, no, chicas, no usé pamper. No, 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 no usé. En el tummy tuck fue mucho más fácil ir al baño porque nada más traía una faja por encima. En la que sí fue más difícil fue en esta última cirugía de mis pompas porque la faja que traía, pues me quedaba súper apretada y tenía un cierre de lo que es la parte de frente hasta la parte de atrás. Y pues obviamente la faja no me la podía quitar porque era un dolor insoportable que era toda mi espalda alta, mi espalda baja y bueno, en todo, en todo, en todo, en todo, chicas. La doctora me volvió a hacer lipo en mi cintura, me sacó grasita de mi vientre. Entonces hagan de cuenta que era un dolor insoportable y no me podía quitar la faja. Entonces cada que iba al baño, pues mi esposo tenía que ir a bajarme el cierre para que yo pudiera hacer y ayudarme porque yo no podía ni mover mis brazos porque me dolían mucho y cuando no estaba mi esposo, pues mi mamá. Y bueno, pues así era, chicas, así era como iba al baño, que sí fue un tanto difícil y también un tanto vergonzoso. Y bueno, mis bellas preciosas, vamos a seguir con la otra pregunta. Me dice Thalia Brown. Hola, Mari, a mí me gustaría hacerme más delante porque me gustaría tener más babies, pero quedaste genial, reina, así que valió la pena. Sí, mis bellas, era como les estaba diciendo, si ustedes quieren hacerse lo que se quieren hacer pero todavía piensan tener más babies, yo digo que se esperen y tengan todos los babies que quieren tener y después de eso, pues ya, se ponen bien regias, bien guapas. Así que, mi preciosa, es una buena recomendación y bueno, qué bueno que pienses de esa manera. Vamos con la siguiente pregunta. Me dice Dulce Torales. Primero que nada, te envío un enorme saludo y mil bendiciones. Me encantaría saber si tu abdominoplastía fue muy dolorosa y si es verdad que al recortar la piel y bajarla, los senos quedan caídos. También el costo de la cirugía, gracias. Pues ya les mencioné que sí es muy dolorosa y sí te recortan la piel y eso de que los senos quedan caídos, creo que depende de cómo tú tengas tus senos. Si tienes unos senos grandes y los tienes un poquito caídos, pues se te van a ver más caídos. En mi caso, no, chicas, porque yo mis senos eran súper pequeñitos. Yo, la verdad, es que no los tenía muy grandes y tampoco tenía los senos caídos. Entonces, en mi caso, no se miraba, pues así. Y sobre cuánto costó mi cirugía, pues ya lo mencioné anteriormente. Y luego me dice Sisi Collazo. Mari, ¿cuál es el cuidado que tienes para mantener tus pompas así? ¿Cuál es el tiempo que duran así de bonitas? Garantizado. Mari, si haces la reunión de aquí en Santa Fe, que sea el sábado para las que trabajamos en viernes, salimos tarde. Please. Ok, mi preciosa, claro que sí, yo les estaré avisando. Voy a escoger un día en el que todas nos podamos reunir para que ninguna de las que viven aquí se queden sin ir a la convivencia. Y dice, ¿cuál es el cuidado que tienen para mantener las pompas? Pues el cuidado que tienes, mi bella, desde un principio, desde que sales de la cirugía, es no poner presión sobre ella, sentarte al aire con un tubo o una almohadita que misma la doctora te da, pero ponerla en tus piernas y que tus pompas queden al aire. No dormir boca arriba, porque entonces vas a poner presión. Y también no usar ropa muy ajustada. Pueden usar leggings que estén apretaditos pero flojitos a la vez. Y una faja como la que yo uso, que es a que te acomoda, como que te contornea lo que es tu pompa. Y muy importante, mis bellas, porque muchas lo hacen y después no miran el resultado, no ponerse dietas rigurosas porque la dieta va a hacer que la grasa muera y pues que te quedes como entraste. Así que esos son los cuidados que tienes que seguir. Yo la verdad es que hasta el día de hoy, chicas, todavía me cuido. Todavía si voy a un lugar muy lejos donde tengo que ir sentada, me pongo el tubo abajo de mis piernas para que mis pompas queden volando y por todo este tiempo he comido parada. Nada más como sentada cuando voy a los restaurantes, aún todavía como parada, chicas. Y luego me dice Valeria Silva. Mari, ya no te hagas nada si te ves bien. No, mi princesa, ya no me voy a hacer nada, te lo prometo, ya no. Dice Carla Arguenta García. Hola, Mari, quedaste hermosa y mi pregunta, ¿cuál de tus cirugías te dolió más o cuál has tardado más en recuperarte? Un saludo de la familia Montoya. Saludos desde la Ciudad de México. Pues el Tommy Tag. El Tommy Tag ha sido el más doloroso. Ese sí, sin duda alguna, mis bellas. Y luego me pregunta Alejandra Gutiérrez. Mari, ¿cómo fue tu recuperación de tus boobies y pompas? Duele mucho el proceso. Saludos. La verdad es que, mis preciosas, no fue muy dolorosa. A mí no me dolió. Las pompas nunca me dolieron. Mis boobies fue muy poquito el dolor. Creo que a mí lo que más me dolió, mis bellas, fue la liposucción y mis brazos. Eso sí, eso sí, sin duda alguna fue lo que más sufrí. Pero en sí, mis boobies, mis pompas, nada que ver. Fue muy, muy poquito y muy levecito el dolor. Y luego me pregunta Gaby Ro. Hola Mari, ¿podrías hablarnos y enseñarnos tus fajas y hablarnos de tu alimentación? Si llevas alguna dieta especial y qué ejercicios recomiendas para hacer en casa. Gracias Mari, saludos desde Monterrey. Claro que sí, mi preciosa, en un siguiente video les voy a mostrar las fajas que yo tengo. Yo ahorita traigo mi faja puesta, chicas. No, no se mira, pero aún traigo mi faja. Yo me cuido mucho en ese aspecto. Me fajo muy bien y sigo las recomendaciones de la doctora. Todo lo que ella me dice, pues yo trato de seguirlo. Porque si quiero un buen resultado, hay que seguir las recomendaciones. Porque pues no nos costó tan barato como para echarlo a la borda. Entonces, ajá. Pero pronto, esperen ese video. Y luego me dice, ¿te vas a hacer otra cirugía? ¿Y qué fue lo más doloroso de tu cirugía? No, no me voy a hacer ninguna otra cirugía por ahora. Creo que estoy muy bien. Y lo que más me ha dolido de todo lo que me he hecho, pues el TommyTag. El TommyTag y mis brazos, chicas. Eso sí me ha dolido bastante. Y la liposucción. Dice Gaby Solanomari, ¿cuánto pesabas antes? ¿Cuánto empezó estos videos y ahora cuánto pesas? Cuando yo comencé mi canal de aquí, el de YouTube, este que es el de belleza, que fue el primerito que comencé. Pesaba 123 libras. Era lo que pesaba y ahorita estoy en 107. Dice Carolina Galicia, ¿Hola? ¿En qué precio te salió tu TommyTag? El TommyTag en sí, mis bellas, solo, solo el puro TommyTag te cuesta, con la doctora donde yo voy, un total de 7,400. Yo no sé si depende la persona, pero a mí eso fue lo que me costó. Dice Yassi Rachel, dice, ¿Hola Mari? En verdad eres una muñequita. Mi pregunta es, ¿necesitarás una segunda cirugía para glúteos en un futuro? O ya quedas así para siempre. Mil bendiciones mi Mari, saludos desde California y cuando vienes para acá, please, te quiero conocer. Muchas gracias hermosa por ese piropo tan lindo, mil, mil gracias. Y bueno, eso ya es, depende, si tú quieres una pompa más levantada, pues lo puedes hacer. Y si tú te cuidas, como les estaba comentando, si ustedes se cuidan al pie del cañón como les recomienda su cirujano, pues creo que pueden mantener una pompa muy bonita. Si no se cuidan, pues ya saben lo que va a pasar. Y pues si en llegado caso se llega a ir la pompa, pues va a ser porque no te cuidaste bien. Pero no sé, chicas, eso como les digo ya depende, depende de cómo se cuiden. No sé si realmente, hay muchas muchachas que se lo hacen porque no quedan satisfechas, porque se les va, porque se ponen dietas y se les va la grasita. Entonces, eso ya depende de tus cuidados. Me dice Ale Gómez, una duda tengo, Mari, es cómo podrías ir al baño con la cirugía de las pompas. ¿Era muy doloroso sentarse? ¿Qué otra cirugía te harías? ¿Cuánto has gastado en todas tus cirugías? Sí, era doloroso ir al baño, pero no porque me dolieran las pompas, sino porque me dolían mis brazos, no podía usar mis brazos. Y no tanto doloroso, sino era incómodo porque no podía, pues, bajarme la faja, sino que tenía que estar haciendo mis necesidades aún trayendo la faja. Lo bueno de esta faja era que tenía un cierre desde la parte frontal hasta la parte de atrás y, pues, sí tenía un orificio muy, muy grande que, pues, por ningún motivo lo podrías ensuciar con tus necesidades. Entonces, sí fue difícil, pero en sí que mis pompas realmente, no, no me dolieron. Y luego me dice, de vez en cuando, chicas, siento como un leve dolorcito, pero es como, creo que por donde me pusieron, a donde me inyectaron la grasa, como que el piquete es lo que me duele. Pero en sí que me haya dolido el músculo, no, para nada. Y luego me dice, Norma Carrillo, hola hermosa, ¿en cuánto tiempo manejaste e hiciste ejercicio después del tummy tuck? De mi tummy tuck manejé hasta las ocho semanas, no, creo que hasta las doce semanas. Yo me cuidé bien, chicas, bien, bien, bien. Y la verdad es que mucha gente me decía que yo exageraba, que era exagerada, pero la verdad es que, pues, hay que cuidarte porque no fue fácil el dolor que pasas, más aparte, todo lo que te gastas y luego, pues, el riesgo que tú pones en tu vida al operarte y para que tú no te cuides. Entonces, yo sí, la verdad es que yo sí prefería que me dijeran que soy exagerada, que muy mimada, a que me dijeran que, pues, me valía y así. Yo manejé hasta la, de mi tummy tuck manejé hasta las, a doce semanas, y de igual manera en esa cirugía también. Y sí, después de mi tummy tuck sí hice mucho ejercicio, fui a hacer mucho ejercicio. Ahora de esas recientes cirugías no he hecho nada de ejercicio, pero camino mucho. Y luego me dice, Enis Membreno, ¿cómo hiciste para bajar de peso antes de la operación? Dejé de comer, mis bellas, dejé de comer mucho, comía, pero hagan de cuenta que antes comía bastante, pero me malpasaba muchísimo. O sea, por ejemplo, comía, me levantaba ya como a eso de las nueve, diez de la mañana y me ponía a limpiar y no comía hasta la una o dos de la tarde. Entonces todo ese tiempo yo me malpasaba y me sentaba a comer a las dos de la tarde y me hartaba, comía bastante, tomaba mucha soda. Después para la hora de la cena ya cenaba bien tarde porque como había comido tarde de la mañana y el mediodía, entonces para la cena ya venía cenando ya como eso de las diez, casi once de la noche y luego a dormir. Entonces todo ese mal hábito que yo tenía para mi alimentación lo dejé, dejé la soda, empecé a tomar muchísima agua, empecé a ir al gimnasio. Y bueno, todo eso me ayudó a bajar de peso. Y luego me dice Delia Ramírez, ¿cuánto te costó hacer tus cirugías, Mari Rowe? Pues ya se los mencioné, mis bellas, ya se los mencioné. Yo en total, mis hermosas, yo sé que me van a decir, Mari, qué presumida, pero ustedes me están preguntando. Yo en total llevo ya 30 mil dólares gastado en todo lo que me he hecho, más aparte los medicamentos, más aparte los masajes y todo eso que ya es como extra. Ahora, sí, me dice Daisy Huerta, dice, te piden que tomes medicamentos o vitaminas antes de la cirugía. La doctora no me pidió que tomara medicamentos ni vitaminas, pero mi mamá sí me dijo, te vas a vitaminar. Y mi esposo también me dijo, me dijeron los dos, te vas a vitaminar y si no te vitaminas no hay cirugía. Entonces me puse dos cajas de inyecciones vedoyecta y me estuve tomando unos tónicos de hierro. Y eso fue lo que yo hice antes de mis cirugías, porque según esto tienes que estar bien vitaminada porque puede que pierdas mucha sangre, bueno, cosas así. Entonces sí. Dice Mary Bravo, ¿te crees que estás haciendo adicta a las cirugías? Ay, pues no les puedo decir que no, porque si les digo que no me van a decir que sí por todas las que me he hecho. Pero tampoco les puedo decir que sí, porque no tengo ya pensado hacerme otras cirugías, así que pues eso se los dejo a su criterio, mis bellas. Dice Ruby Ibarra, Mary, ¿qué opinas de las cicatrices de tu cirugía? Son muy notorias y no te importa si así lo son. Pues de repente, chicas, sí me agüita la idea de verme las cicatrices, pero la cicatriz más, de hecho, que la que más se ha notado es nada más la del tummy tuck. Pero ahorita ya se está tornando clarita, o sea, ya se está desvaneciendo. Lo malo de mí, chicas, es que yo cicatrizo oscuro, entonces como que lo que más me agüita es mi ombligo, que cicatrizó oscuro, pero yo sé que con el tiempo se va a ir. Y debajo de mis bubis tengo las cicatrices, están muy, muy pequeñitas, están chiquitas así, muy, muy pequeñitas. Esas, bendito sea Dios, no se hicieron oscuras, están claritas, así que bueno, estoy usando las cremas que son para quitar la cicatriz. Y bueno, yo sé que ya con el tiempo eso se la ir. Me dice Mary Bravo otra vez, y dicen que casi un tanto por ciento de las que hacen cirugías dejan al marido para andar con otros. ¿Qué crees de eso? Yo creo que eso ya depende de la persona, no sé si le gusta andar de caliente, lo va a hacer. Yo creo que las personas que ya van a ser así, tengan o no tengan cirugías, lo van a hacer. La verdad es que yo después de mis cirugías creo que amo más a mi marido por todo el apoyo que me dio, por todo lo que él me ha ayudado en este proceso que yo he estado teniendo de mis cirugías. Sí, siento que yo, eso me ha reforzado mucho más a yo amarlo mucho más, y no quiere decir que no lo amaba. Sí, yo siempre he amado a mi esposo, pero ahora que veo todo lo que él hizo por mí cuando yo estuve convalesciente y que fue por mi gusto, que no fue porque yo tuviera una enfermedad, lo valoro más y lo amo mucho más. Y creo que yo no me iría de caliente con nadie, chicas. Yo la verdad estoy contenta con mi esposo. Y como dice mi abuelita, no dejaría de tragar pan por tragar, ya saben qué. No, chicas, la verdad es que no. Y luego me dice Mariposa Azul, ¿tienes que hacerte cirugías estéticas en las cicatrices de la operación o solo con las cremas que dio la doctora quedaste genial? Creo que con las cremas, si llevas a tu control de ponerte las cremas, se van desvaneciendo porque como les digo, a mí la de la Chumichaya se me está desvaneciendo. Y pues no, yo creo que no necesitas hacerte cirugía para la cicatriz. O no sé, chicas, pero al menos en mi caso yo no lo haría. Ahora, dice que quedé genial. Muchas gracias, hermosa. Un beso, muchas, muchas gracias. Dice Nabilita Dorantes Mari, ¿te dolió? Sí, sí me dolió. Sí me dolió. ¿Para qué les voy a decir que no? Sí, sí, sí me dolió. Dice Liz Guerrero Benítez, ¿qué sentiste? Pues mucho dolor, pero a la vez me sentía muy emocionada de haber logrado lo que yo quería. Y muy, muy emocionada, chicas, de ya saber cómo iba a quedar, de poder lucir mi ropa que antes no podía lucir. Muy, muy feliz. Dice Tati Sánchez, hola Mari, saludos desde Texas, soy de Rayón San Luis Potosí, no me pierdo ningún video, eres súper linda. Muchas gracias, preciosa, te mando un beso, qué lindo es Rayón, ¿verdad? Qué lindo es Rayón. Y bueno, me dice Rodríguez Ashley, quedaste como un ángel, también te vas a hacer cirugía para reducirte tus ojeras. Mari, saludos desde Texas. Muchas gracias, muchas gracias, mi preciosa, mil, mil gracias. Y para reducir mis ojeras, no, porque eso creo que no lo haría. Sí pregunté, pero ya me dejaron saber que es una cirugía que te cuesta mucho, mucho la recuperación, que puedes durar hasta seis meses para volver a tener la recuperación en tus ojeras. Entonces, creo que no lo haría, chicas, porque pues, como ustedes saben, yo estoy aquí con ustedes, les hago videos, hago tutoriales, me gusta mucho el maquillaje, entonces creo que yo no aguantaría tanto tiempo sin poder hacerles a ustedes un video de maquillaje. Entonces, no, creo que no. Y aparte no tanto por eso, sino porque dicen que es muy dolorosa, porque tus ojos de repente te quedan abiertos. Entonces, no, 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 eso lo vamos a hacer con cremas. Y si no, chicas, no hay nada que el maquillaje no pueda solucionar, pero no. Y luego me dice Juliana Sandoval, para hacerte la cirugía tuviste que bajar de peso antes, ¿cuántas libras tuviste que bajar? Saludos, quedaste hermosa. Sí, para hacer mi primera cirugía que fue Tommy Taxi, tuve que bajar de peso, chicas, para que él tuviera más cuero sobrante y más cuero me quitaran. De esta, no, al contrario de esta, tuve que subir un poquito de peso para tener grasita, porque pues no tenía nada de grasa que me fueran a sacar, pero sí, de la primera sí. Y luego me dice Angie Alvarado, dice, ¿qué dieta o qué fue lo que tú comiste después de tus cirugías? Felicidades, hermosa. Pues a mi mamá me hacía verduras al vapor, me hacía pollito así como asado nada más, me hacía calditos, me hacía licuados, batidos, o sea, era lo único que yo comía. No comía tortilla, no comía pan, nada de eso. Eso era lo que yo, pues lo que yo comía. Dice Denise Hernández, Mari, tengo dos preguntas, quisiera saber si sientes confidente por cómo te ves ahora. Si me siento confidente, no, no, yo creo que confiada, ¿será la pregunta? Y pues sí, sí, sí me siento con más, con más confianza, me siento como más segura de mí. Y dice, mi segunda pregunta es, ¿qué te dicen tus familiares? Un saludo desde California, Mari, Dios te bendiga. Pues ya les comenté que mi familia me dice que me veo bien buena, que me veo bien bonita, que les encanta, y que la mayoría de las chicas que son de mi familia se quieren operar también. Y yo les digo, sí, opérense, opérense, si ustedes quieren háganlo. Entonces, ay, ando animando a unas cuantas, a unas cuantas ando animando. Y luego me dice, Mari, anoche vi un video tuyo de hace cuatro años donde habías, hablas sobre vitíligo. Yo no te conozco de mucho tiempo, pero es verdad lo que muchas dicen, ¿por qué tus labios se ven mucho más diferentes que antes? Y dices que no te has hecho, ojalá respondas nuestra duda, Mari, porque es mucha diferencia. Gracias, saludos desde Oakland, California. Soy de Zaguayo, Michoacán. Un beso hasta a la gente michoacana. Y mis labios, chicas, yo como ya les había mencionado anteriormente, me hice, me puse algo que se llama Blue Bella, que es para rellenar mis líneas de expresión. Pero no es algo extravagante, fue algo ni siquiera a la mitad, era algo nada más para rellenarlos un poquito. Creo que la razón, y eso fue hace un, a que hace en enero, ya seis meses, para ese tiempo ya casi se empezó a desvanecer. Y ya no me he vuelto a hacer nada, ni pienso hacérmelo, porque a mi esposo no le gusta. Él dice que no, que no le gustan unos labios muy grandotes. Y creo que la razón por la cual ustedes me miran mis labios diferentes es la manera en que me los maquillo ahora. También muchas de las veces es porque me pongo gloss. Los glosses ustedes saben que hacen a que los labios se vean un poquito más voluptuosos. Entonces creo que es la razón. Pero en sí, mis bellas, como ya se los dejé saber en un anterior video, todo lo que yo me haga les voy a dejar saber. No tengo por qué ocultarles nada, porque ustedes están bien al tiro. No se les va ni una, no se les va ni una. Así que no, si yo me hubiese hecho algo ahorita recientemente, obviamente les hubiera dicho. Y bueno, mi bella, pues un besote. Y luego dice Eitel Ortiz, dice, a mí me gustaría que enseñaras cómo te quedaron las cicatrices porque yo los cicatrizo bien. Ok, en el video que les voy a hacer de mi experiencia y todo eso les voy a mostrar mis cicatrices, se los prometo. Y luego dice Alicia Correa Sandoval, cuánto por la cirugía de las pompis y si pudieras mostrar el antes y el después es que yo quiero, pero me da miedo que me dejen feas o de payaso. Me encantan tus videos. No sé cómo son las nalgas de payaso, preciosa, explícame. Este, y ya les mencioné cuánto es lo que me salió a mí, lo de la cirugía de mis pompas. Y dice, cuando tienen las piernas muy delgaditas y sí quedan como payaso. Ah, ok, ok, ok. Depende, creo que si te haces unas nalgotas muy exageradas, pues obviamente sí te van a ver tus piernitas muy, muy feas, pero si te haces algo de acuerdo a tu estructura de tu cuerpo, creo que te vas a ver genial. Fue lo que yo le pedí a la doctora, le dije, doctora, no quiero unas nalgotas, no quiero unas chicharronzotas, quiero algo de acuerdo a mi cuerpo, porque como muchos de ustedes saben, yo estoy bajita y pues no me quiero ver muy exagerada. Y quedé satisfecha, quedé muy, muy satisfecha. Y luego me dice Dulce Hernández, yo solo te digo que quedaste muy bien, Mari, y si tú te sientes bien, eso es lo único que debe importarte. Saludos y bendiciones. Muchas gracias, mi preciosa. Y exactamente, exactamente es lo que yo digo y lo que les digo también a ustedes. Entonces, si ustedes quieren hacerlo y con que ustedes estén felices, con eso basta. Con eso basta, mis bellas. No se detengan a pensar en qué va a pensar la gente de mí, porque así, créanme, créanme lo que no van a llegar a ningún lado. Y luego me dice González Adilén, ¿te dolió la cirugía de las pompis? Saludos desde Compostela, Nayarit, México. Un beso, mi bella, hasta Nayarit. Y no, ya como te expliqué, no, no me dolió. Muy poquito. Dice, hola Mari, ¿qué tan dolorosa y larga es la recuperación del TommyTag? Ya me la quiero hacer. Bueno, pues ya les contesté esa pregunta. Dicen que en seis semanas, otros dicen que en las dos semanas. Para mí fue muy complicado. Para mí sí, a los tres meses todavía aún me dolía. Dos o tres meses todavía me dolía. Pero creo que eso ya depende de cada persona. Y luego me dice Diana Gómez Rentería. ¿Qué días tienes y tendrás para no subir de peso, mantener tu cuerpo así como te quedó? Saludos desde Jalisco, México. Mándame saludos, Mari. Un beso a Junior, Jime, Valeria y a Maisy y a toda la familia. Un beso, mi bella. Muchas gracias por saludar a mi familia. Y bueno, pues como ya les mencioné, mantenerte en lo que comes, tratar de no comer mucho, no cenar tan tarde, no comer mucho carbohidrato, pero tampoco dejar a ponerte una dieta rigurosa porque entonces tu grasa se va. Y luego me dice Marilis Zagli. ¿Es cierto que después de la operación de pechos pierdes la sensibilidad en ellos? Duele mucho. La verdad es que yo no he perdido sensibilidad. Para nada, chicas. Para nada. Yo lo siento todo igual. Todo, todo, todo igual. Y no, a mí no me dolieron. No me dolieron. Dice, quedaste espectacular, mi hermosa Mari. Me encanta ver tus videos. Saludos desde los Mochis, Sinaloa. Muchas gracias, preciosa. Un beso para ti. Hasta Sinaloa. Dice Aguilar Chiris. Chiris, ¿cuántos CCs te pusiste? Si fue abajo o encima del músculo. Me puse 385 CCs y fue por debajo del músculo. Dice, Mari, ¿y ya no vas a tener más bebés? No, mi bella. Yo ya no voy a tener más bebés. Yo me operé cuando tuve a Jimena. Así que, no, ya no voy a tener más bebés. Se cerró la fábrica. Se quedó solamente como parque de diversiones. Y bueno, pues, no, ya no. Dice, hola Mari, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bendiciones para toda tu familia. Mi pregunta es, si después de tu cirugía no te afectara para tener más hijos. Si es que quieras tener más hijos, cuídate y saludos. Pues la doctora dice que si tú puedes, si quieres tener más hijos después de tu cirugía, lo puedes hacer. Que no hay ningún problema, pero ella recomienda que lo hagas hasta que después ya tengas hijos. Porque, pues, imagínate, de nada va a servir todo lo que gastaste, todo lo que pasaste. Entonces, esa es una recomendación, pero eso ya es decisión de cada persona. Oh, y esa pregunta la hizo Mayra García. Y dice Maribel Arceaga, ¿cuánto te costó, Mari? Precio porfis, quedaste muy bella. Bueno, ya lo mencioné, mi preciosa. Miraste este video desde el comienzo, ya te habrás dado cuenta. Dice, es mi arroyo, ¿la cirugía de tus pechos fue en el pezón o debajo? ¿Y cuál es la diferencia? Mi cirugía fue por debajo de mi seno, mis bellas. Y la diferencia cuando te lo hacen en el pezón, no sé, porque no pregunté. La verdad es que no pregunté, no pregunté. Yo le dije a la autora que quería abajo y, bueno, pues ella me lo hizo ahí. Y dice Sandra García, Mari Ro, contéstame en Messenger. Ok, preciosa, voy a ir a ver. Ay, mi amiga Pico, hermosa. Te mando un beso, amiga. Espero ya estés muy, muy bien. Y dice, amiga, primero deja decirte que después de tus cirugías quedaste hermosa. Esa es la palabra, hermosa. Y que te puedo preguntar si ya te pregunté todo. Jiji, te mando muchos abrazos y saludos. Te quiero mucho. Un beso, mi amiga chula. Y sí, pues tú, ¿qué? No sabes de mí, tú sabes todo de mí. A mi amiga Pico le mandé fotos desde que salí de la cirugía en cueros. Y ella conoce todo de mí. Así que ya no tienes nada que preguntarme, amiga. Pero muchas gracias por comentar aquí en el post. Y luego me dice Fabiola Valdés. Hola, señorita. Mi pregunta es, ¿te hiciste el pecho y las pompis al mismo tiempo? Sí, me hice a boobies y pompas al mismo tiempo. Dice Geraldia Ortiz. Hola, mi bella Mari. De antemano quedaste súper hermosa. Yo solo quisiera saber en cuánto te salieron tus cirugías. Ya lo dije, mis bellas. En total me he gastado 30 mil dólares. Más aparte medicamentos y costos que ya vienen adicionales. Y luego me dice Glenda Lee Santiago. Dice, ¿qué otra cirugía tienes pensado hacerte, Mari? En mi opinión estás muy bien así. Pues hasta ahorita ninguna. Muchas me han recomendado la de cerebro. Quizás más adelante pues me haga esa. Pero hasta ahorita ninguna, mi bella. Y bueno, esas fueron las preguntas de mi página de Facebook. Ahora vamos con las preguntitas de mi página de fans. Que es las bellas de Mari Ro. Y vamos a ver qué preguntaron mis bellas de por allá. Y bueno, me dice Paulina Martínez. ¿Qué opinan tus hijos de tus cirugías? Pues ellos no me dicen nada, chicas. Ellos no me dicen nada. La verdad es que está mi junior. Él no es de andar opinando en las decisiones que tomamos sus papás. Valeria, ella me dice. Mami, tú no necesitas hacerte más nada. Tú eres muy bonita y no necesitas hacerte nada. Y Jimenita, pues ya saben, es una baby. Ella no sabe. Dice, ¿en tú es Estefanil? Algo así. ¿Es muy caro hacerte esas cirugías? Pues es depende, mi bella. Depende de qué manera tú lo veas. No sé, eso ya es depende. Dice, ¿en tú? Dice, ¿en tú? Hola, Mari Ro. Las cicatrices son muy notorias. De primero sí son muy notorias. Después, con el tiempo, pues se van desvaneciendo. La más notoria que tengo yo es mi ombligo, chicas. Ese sí es muy notorio. Dice, Ali Jaramillo. Hola, Mari. ¿Qué fue lo que a ti te motivó para hacerte las cirugías? ¿Qué me motivó, chicas? La verdad es que no sé. Porque en realidad yo solamente iba a preguntar acerca de mi nariz. Y de ahí salí muy emocionada con lo del Tommy Chack. Después me alboroté en hacerme lo demás. Y creo que lo que me motivó fue a verme, no sé, más bien, a sentirme más segura de mí. No sé, chicas. Y luego me pregunta, una vez más, Navilita Dorantes. Mari, ¿en un porciento del cien es el mayor que tanto te dolió? Pues el Tommy Chack, mis bellas, creo que como un 70 o 80. Y lo demás, la liposucción y todo eso, creo que también como un 80. Bubis y pompas que como un 30. Nariz, creo que como un 30 también. Ajá, creo que sí. Y luego dice Sara de Jesús de Anda Salazar. Hola, Mari, disculpa. ¿Cómo le haces para que no te dé pena vestirte con tus escotes muy pronunciados delante de Junior? ¿Qué crees que a mí me da pena con mis hijos? Espero no molestarte. Claro que no, preciosa. No tengo por qué molestarme. Y la verdad es que no, no, no me da pena. Mi hijo me conoce, sabe que yo siempre, siempre de los siempres me he vestido así. A mi esposo le encanta que yo me vista así. Cuando yo me pongo, por ejemplo, blusitas así como esta, mi esposo lo me dice. ¿Y ahora qué? ¿Por qué traes esa blusa? Cuando me pongo vestidos súper largos, a él no le gusta. Entonces mis hijos ya están acostumbrados a verme así de esa manera. Y no, la verdad es que no, no me da pena. No me da pena porque tampoco ando tan encuerada. Y luego me dice Wendy Charles Aguirre. ¿Qué tan rápido es la recuperación? ¿Tuviste algún tipo de complicaciones durante la cirugía? ¿Quedaste divina? Pues es depende la cirugía que tú te hagas. Pero para mí la más rápida, la que siento que me recuperé más rápido fue en los senos y las pompas. Lo demás sí tomo un poquito más de tiempo. Los brazos aún me duelen, chicas. El tummy tuck, pues ya tengo un año y no siento nada de dolor. Y que si tuve complicaciones en el momento de mi cirugía, para nada. Ninguna complicación, bendito sea Dios. Y luego dice Claudia Casanova. ¿Planeaste hacer otra cirugía? Y si sí, ¿cuál sería? Por favor, cuéntanos. No, no planeo hacer ninguna otra cirugía. Dice, ¿de las cirugías que te hiciste de alguna de ellas necesitan en algún tiempo volverte a hacer como algún retoque o algo así? Me pregunta nuevamente Claudia Casanova. Bueno, pues hasta ahorita que yo sepa, no. Mis boobies, chicas, no necesito que quitarme los implantes. Menos, chicas, a menos de que haya algún encapsulamiento. Entonces sí, pero por la duración, no. Porque son unos implantes que tienen, bueno, que son... Se podría decir que de por vida, chicas, porque tienen una duración de 80 años. Entonces para de aquí, uh, a 80 años ya. Ya no habrá nada de Mary Rob. Y bueno, dice, oh, y las pompas, pues eso ya depende cómo te cuides. Y luego dice Micaela Yamila Sánchez. ¿A qué edad comenzaste con las cirugías? Ya les mencioné a los 36. ¿Te dolió la cirugía de las pompis? Saludos desde Compostela, Nayarit, México. Dice González Adilén. No, creo que esa pregunta ya la había contestado. Pero no, mi bella, no, no me dolió. Luego me pregunta Perla Rodríguez. ¿Cuánto te costó? ¿Qué tanto duele? ¿Y cuánto tardaste para tu recuperación? Ojalá puedas contestarme. Mándame saludos. Te miro desde Cleveland, Tennessee. Ay, bueno, pues ya les contesté cuánto me costó. ¿Y qué tanto duele? ¿Cuánto tardaste? Bueno, pues me dolió. Depende la cirugía. El Tommy Tac me dolió muchísimo. ¿Y cuánto tardó mi recuperación? Pues la nariz, chicas, dicen que para ver el resultado final es un año. Pero yo en mi recuperación del Tommy Tac creo que fueron para sentirme bien. O sea, no sentirme así que me doliera algo creo que tres meses. Y lo demás, pues tengo tres meses ya y me siento perfecta. Lo único que sí, mis brazos todavía me duelen un poquito. La lipu todavía de repente me arde. De repente me duele. Siento cómo se me estira la piel. Y bueno, me duele, pero ya no mucho. Y luego dice Jessie Trujillo. De todas las cirugías que tienes, ¿cuál es la más dolorosa, Mari? El proceso y la recuperación. Ya les contesté. El Tommy Tac. Eso es lo que más ha dolido. Dice Erika Moreno Montelongo. ¿Cuánto te pusiste de busto y cuánto tenías antes de operarte? Bueno, me puse 385 cc. Y antes de operarme era una talla 34b. Y luego dice Tania Guadalupe Cervantes. Hola, Mari. Saludos desde Guadalajara. Yo quisiera saber si la cirugía, la recuperación es muy dolorosa. Y otra, ¿qué opinan tus hermanos, tu mamá y tus hijos? ¿Ha habido algún problema con tu esposo por las críticas o tu familia te ves muy chula? Pues la recuperación, como ya les mencioné, depende de la cirugía que tú te hayas hecho. Ya les hablé mucho de eso. Y acerca de mi familia, ¿qué opinan? Pues mi familia toda está muy contenta. No ha habido críticas hasta ahorita. Yo no he sabido. Y de mi familia cercana, todos muy contentos. Si la que no es mi familia y la que no es nada mío, si creo que si hablan algo de mí, pues no me interesa. Con que yo me sienta feliz. Eso es lo que basta. Y lo que me importa es lo que piense también mi esposo, mis hermanos, mis papás. Y ellos están contentos. Así que eso es mi bella. Y luego me pregunta otra chica ya a último momento, Jackie Martínez. Dice, ¿qué estudios te hacen antes de someterte a las cirugías? Bueno, pues te hacen estudios de tu corazón. Te hacen estudios de todo, mis bellas. Te hacen estudios de cuánto, de tu sangre, de orina, de lo que es tu ritmo cardíaco. De tu presión arterial. Bueno, de todo, mis bellas. Te hacen un estudio de todo. También te hacen una prueba de embarazo en caso de que tú tengas sospechas de que estés embarazada. A mí no me le hicieron porque pues yo ya, como les digo, yo ya no puedo tener babies. Te hacen estudios de todo a todo. Y bueno, ese es el dichoso preoperatorio. El que te hacen para ver si tú eres elegible para poder hacer tu cirugía. Y bueno, esas fueron las preguntas de la página de fans, las bellas de Mary Rowe. Muchas gracias a las chicas que hicieron esta página y a las que la siguen administrando. Un beso de antemano, mis bellas. Y ahora vamos con las preguntas que me hicieron en Instagram. Yo sé que este video se va a hacer súper largo, pero quiero contestar todas, todas sus preguntas para que así ninguna de ustedes se quede fuera de la jugada. Espero y ustedes pues me tengan paciencia, mis bellas. Pero bueno, vamos a comenzar. Las que se vayan repitiendo, pues ya simplemente las voy a ir pasando para no hacer más largo esto. Y comenzamos. Caro Princes dice, yo quiero hacerme la abdominoplastia y la reducción de brazos. Haztela, mi bella. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Dice Perla de León. Hola, hermosa. Te mando muchos abrazos y bendiciones. Un beso, mija. Muchas gracias. Dice Guerrero Benítez, hermosa. A mí me gusta mucho ver tus videos y me gusta cómo te maquillas. Muchas gracias. Me dice Perla de León. Yo quiero hacerme mi nariz, pero tengo mucho miedo. ¿Duele mucho? No. No te duele. A mí no me dolió. Dice Mayra Pérez. Hola, Mari. No me pierdo tus videos. Muchas gracias. Mi bella. Dice La Pogis Castro. Saludos desde San Diego, California. Siempre miro tus videos y le doy like. No más lo único que no comento, pero siempre tienes mi apoyo. Muchas gracias, mi bella. Muchísimas gracias. Dice Ceci. Hola, Mari. Saludos desde New York. Quiero saber cuál es el costo de tu cirugía y de los pechos. Ya lo mencioné. Muchas gracias por tu pregunta, preciosa. Dice Isela Leóncita. Me quiero hacer las boobies. Me gustaría saber si duele. Gracias, mi bella. Un fuerte abrazo. A mí no me dolió. Pero creo que eso ya depende del cuerpo, depende de la persona. Pero a mí en lo particular fue muy leve el dolor. Y luego me dice Nena Tips. Hola, hermosa. Mi pregunta es, ¿es muy dolorosa la recuperación de aumento de boobies? Y ya que yo tengo ganas de hacérmelo, algo así, pero no sé si sea muy doloroso. No, mi hermosa. Para nada. No te duele casi nada. Así que háztelo. Si tienes ganas, hazlo. Dice Michelle Ornelas. Mándale un saludo a mi vieja en el próximo vlog. A Efer Aguilar. Es igualita que tú. Saludos, Mari. Bien bonito. Bueno, ok. Le mandaré saludos a tu esposa. No sé si sea tu esposa o tu mamá, porque como dice aquí mi vieja. Pero bueno, ya me corriges en un comentario. Dice Nelu. Es dolorosa la recuperación del busto. Me encantaría realizarme esa cirugía. Me encanta tu forma de ser. Eres súper transparente. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, mi bella. Un beso para ti. Y no, no es dolorosa. Al menos a mí no me dolió. Dice Idy Chiquita Flores. Yo tengo una pregunta. Tu esposito, ¿qué te dijo cuando te vio tus nuevas pompis? Saluditos. Mejor ni les digo qué me dijo, chicas. Más bien, ¿qué no me dijo y qué no me hizo? Ay, ay, ay. Dice Icera Leoncita. Mi nariz también me la quiero hacer, pero me da nervios pensar que solo voy a respirar por la boca. Es verdad que duele y moretes en la cara. Te taparon las fosas nosales. A mí no me taparon las fosas nosales. No me dolió tanto moretes. Sí, se me hicieron moretes, pero no mucho. Así que creo que depende del cirujano que tú elijas. Dice María Solorio. Preciosa. Erradias, mucha felicidad. Muchas gracias, mi bella. Mil, mil gracias. Dice Daniela Cariaga. ¿Cómo te sientes después de las cirugías, Mari? ¿Te arrepientes de hacerte alguna? Un saludo. Me siento fenomenal. Me siento muy, muy bien. Y no, no me arrepiento de haberme hecho ninguna de mis cirugías. Estoy muy contenta con el resultado. Y creo que si me dijeran, Mari, ¿te lo volverías a hacer? Claro que sí, me lo volvería a hacer. Dice Norma Gonsi40. Dice, hola Mari, mi pregunta es sobre los brazos. Sobre los brazos. ¿Fue cirugía o solo te sacaron grasa antes? Ya eras hermosa, pero ahora estás quedando súper más. No, solamente fue sacarme grasa. No me dice nada de cirugía. Solamente fue sacarme grasa. Lo único. Dice Susi. ¿Cuánto te salió las boobies y el de tu estómago? Bueno, eso ya lo mencioné. Dice Steffi Villalba. ¿Cómo te sientes hablando mentalmente? ¿Sentiste que hubo cambios en tu seguridad? ¿Y cómo le haces cuando la gente se te queda viendo por lo buenota? Creo que no, chicas. Yo siempre he sido así, muy abierta al hablar. Yo siento que no cambió nada mi forma de hablar. No cambió nada. Eso no lo cambió nada. ¿Y cómo me siento cuando la gente se me queda mirando? Pues no siento nada. No me gusta. Ahora sí es que no me gusta ir, por ejemplo, a lugares donde haya hombres. Siempre le digo a mi esposo. Acompáñame, por ejemplo, cuando vamos a alguna fiesta y que tengo que ir a pasar a donde hay hombres. Siempre le digo a mi esposo. ¿Sabes qué, amor? Acompáñame. No quiero ir sola porque ya veo como que se van las miradas. Entonces sí me da un poco de pena, pero no. Siempre mi esposo anda ahí conmigo. Siempre, siempre. Dice, Lilis, ¿qué operaciones te realizaste? Me quedé en la primera. Saludos, Bella, desde Baja California, México. Pues me hice reducción de papada, rinoplastía, abdominoplastia. Me hice aumento de senos, transferencia de grasa en las pompas, liposucción en la parte alta y baja de mi espalda y también en mis brazos. Fue lo que me hice y dice María Solorio, ¿qué se siente voltear hacia el pasado y ver cómo has crecido hasta el día de hoy? ¿Cómo te visualizas en el futuro? Si YouTube sigue creciendo como empresa, ¿qué esperas darnos como contenido para el futuro para que nos mantengas en tus subscribers? ¿Cómo me veo en el pasado? Pues yo volteo a ver el pasado y digo, wow, ¿cómo es posible que yo podía subir esos videos? Por ejemplo, en mis maquillajes, en todo lo que hacía. Me siento muy, muy feliz por lo que he logrado. No ha sido la gran cosa, pero para mí es mucho, mucho, mucho. Y me visualizo, no sé, chicas, no me visualizo. Me siento como, no sé, la verdad no les podría decir, pero sí me visualizo más grande en este ámbito de aquí de YouTube. Y bueno, pues contenido, eso ya va entrando a mi mente porque no les puedo decir ahorita qué les voy a traer. Porque de pronto, pues, esto no es de que yo ya lo tenga pensado, sino que son ideas que se me vienen a mí al momento. Entonces, sí. Y luego me dice, Glenda Liz, estás hermosa desde que te sigo. Desde tus comienzos has tenido una gran evolución en todos los aspectos. Te deseo mucho éxito y muchas bendiciones. Aunque no suelo comentar mucho en tus videos, pero siempre los veo y soy fiel a tus canales. Un saludo desde New York. Un beso, mija. Muchísimas gracias. Dice Yvette Cepeda. Mari, primero, muchos saludos para ti y toda tu bella familia. Mi pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu vida después de tus operaciones a nivel personal y emocional? Descríbeme un poco, Mari, antes, a la Mari de antes y a la Mari de ahora. Pues, emocionalmente me ha cambiado, chicas, en la cuestión de que antes no me sentía con mucha seguridad de lucir la ropa que luzco. Y, más sin embargo, ahora me siento con mucha más seguridad de lucir mi ropa más entalladita. Antes me frustraba por mi pancita que tenía que me colgaba. Mi papada era algo que la verdad no me gustaba. Mi nariz desde niña la odié. Entonces, ahora me siento con mucha más seguridad. Y muchas me han dicho, ay, es que se te ha subido, que eres presumida. Para nada, mis bellas. Yo no siento que las cirugías me han hecho presumida. Para nada, yo sí me siento igual como yo siempre he sido. Simplemente que ahora me siento con mucha más seguridad. Y, sí, así es como yo me siento. Y luego me dice Esther, Esther, bueno, no la entiendo aquí nomás, Esther Rivera. Mari, desde que empezó a ver tus vlogs, me encanta tu persona. Ya que eres muy bella con tu familia, sigue así, llegarás muy lejos. Saludos a tu familia desde Veracruz. Un beso, mija. Muchas, muchas gracias. Rita Navarrete. Hola Mari, buenos días. Primero, muchas felicidades por tu valentía al aferrarte a hacer lo que te hace muy feliz. Mi pregunta es, ¿te quedó alguna cicatriz? Sí, sí me quedaron cicatrices, pues eso ya lo saben. Y, mi bella, muchas gracias. Un beso. Dice Dani Acosta, ¿en qué parte queda la herida de la cirugía de nalga? Y si te molesta al estar en la intimidad, estoy tentada en hacérmelo, pero no tengo muchas dudas. En la pompa no te queda cicatriz de nada, porque solamente es una agujita que te ponen y te queda un puntito nada más. Y a mí no me molesta para nada en la intimidad. Mi esposo me conoce de pies a cabeza, me conoce con maquillaje, sin maquillaje. Me conoce antes de mis cirugías y ahora después de mis cirugías. Y nunca me ha dado pena con él. Yo me siento muy segura al estar con él. Y no, a mí no me da pena. Creo que cuando tú estás con la persona que tú amas, te sientes segura y no debe de darte pena. Yo al menos así lo veo. No sé, eso ya es, creo que es amiento de cada persona. Todos pensamos diferentes, pero yo así me pienso. Y luego me dice María, pero a Berto, no le entiendo muy bien el apellido, pero dice Hola preciosa, planeo hacerme la cirugía de las pompis a principios del próximo año, pero tengo muchísimo miedo. ¿Qué me aconsejas? Quedaste guapísima y que te valga gorro lo que diga la gente. Exactamente, que me valga gorro y también a ustedes mis bellas. Y mi bella preciosa, pues no tengas miedo, no tengas miedo para nada. Los miedos no te van a llevar a ningún lado. Así que si tú quieres hacerlo, hazlo, no te detengas. Y bueno, es lo que te puedo decir. Dice Rose30985 Hola mi Mari, sabes, a mí me gustaría saber cómo te sientes con tus boobies. Qué cambios has tenido, qué diferencia, aparte del tamaño, has tenido cuánto te cobraron. O es muy dolorosa, a mí me encantaría un aumento de boobies. No pido más, jejeje. Saludos y bendiciones. Yo me siento muy feliz. Me siento muy, muy contenta porque lo que yo quería era unas boobies que cuando yo me acostara no se desaparecieran. Y ahora me acuesto y ahí están. Me siento muy, muy contenta. La diferencia, pues sí, hay mucha diferencia, chicas. La ropa te luce mucho más bonita. Cuánto te costó, ya se los mencioné. Es doloroso, a mí no me dolió. Y bueno mi bella, pues si lo quieres hacer, adelante, hazlo. Y luego dice Vasquez. Mari Rowe, yo quiero un video colección de bolsos Louis Vuitton. Ok, pronto se los voy a hacer. Dice Patik, yo mi mocha. Mi pregunta es tu experiencia en las cirugías y el costo. Porque muchas personas dicen que precios muy elevados. Será que para que no te lo hagas. Como ya les mencioné, es depende de la situación económica en la que tú estés. Pero querer es poder, mis bellas, ahorrando. Ahorrando, no crean que yo lo pagué todo de una sola vez. Yo estuve ahorrando. Entonces, creo que si tú lo quieres, lo puedes hacer ahorrando. Querer es poder. Y bueno, dice Karina Ice. Mi pregunta es, ¿piensas hacerte más cirugías? No. Dice Melissa Zulub. Mi amor, mi amiga preciosa. Te mando un besote. ¿Cómo te quiero? Te quiero mucho. Tú lo sabes. Dice Julieta González. Hola, mi Mari preciosa. Una pregunta. ¿Aún te duelen tus pechos y pompas? No, no me duelen. Dice Elia Olivo. Mi pregunta es, ¿qué quedaste hermosa? Muchas gracias, mija. Un beso te mando para ti. Dice Paola Tobar. Hola, Mari. A raíz de la cirugía, sé que has tenido muchas críticas de los suscriptores. Mi pregunta es, ¿has sido o te has sentido criticada o juzgada por tu familia de sangre o política? Si es así, ¿cómo lo has enfrentado? La verdad es que la familia que está a mi alrededor, por ejemplo, mis hermanos, mis cuñadas, mis papás, mis suegros, a mi esposo, mis hijos, no, no me han juzgado, al contrario, de la demás gente no sé. Y si me han juzgado, pues no me he dado cuenta y no me importa, no me importa, porque mientras yo me sienta feliz, es lo que cuenta y lo demás, mire, no me importa. Y luego me dice Alma Sánchez. Hola, Mari. Mi pregunta es, ¿sientes algo de diferencia en las pompas al sentarte o al caminar? Al caminar, no. Al sentarme, sí, siento las bolas y también al acostarme, no sé, me siento como más acolchonado allí. Pero al caminar, no. Al caminar me siento igual. Y luego dice Car0397. ¿Estás hermosa, Mari? Muchas gracias, mija. Muchísimas gracias. Valen Love. Dice, qué guapa, Mari. Yo tengo una duda. ¿Cuánto mide? Si después de la operación tu doctora te recomendó que te dieran masajes o eso va porque tú lo quisiste hacer. Mido 4.11. Ya sé, ya sé, estoy muy chaparra, pero sí, eso es lo que mido, mis bellas. 4.11. Y claro, sí, la doctora te recomienda los masajes linfáticos para drenar todo, todo el líquido que se te acumule después de la cirugía, después de la liposucción. Porque si tú no lo haces, pues se te hacen bolas de fibrosis. Y es muy importante drenar todo eso y hacerte tus masajes linfáticos. Y ella te recomienda de 10 a 15 masajes. Yo ya llevo 15 masajes, pero ahorita me estoy haciendo masajes de moldeo porque quiero moldear muy bien. Y de drenaje aún me sigo haciendo también. Eso ya es decisión tuya. Pero en sí es muy recomendado hacerlo. Y luego me dice Verónica. Buen día. Igualmente, mi bella, para ti un beso. Dice Sandy. Hola, chula. Mi pregunta es si te dolieron mucho tus brazos. ¿Sabes? Yo adelgacé bastante y los tengo flácidos. Y se me metió a la mente operármelos. Pero tengo miedo. Mi bella, yo no me los... No me reduje nada en mis brazos. Yo simplemente me hice lipo y me dolieron bastante. No sé realmente cómo sé esa cirugía de cuando tienes piel colgante. Porque eso yo no me lo he hecho. Y luego me dice Murgui Mergia. De todas las operaciones que te hiciste, ¿cuál te dolió más? Somita. Ya les dije. Y luego dice Talavera Karina. Hola, hermosa. Mi pregunta es si has quedado al 100% satisfecha con los resultados de tu cirugía. Un besote enorme. Un beso para ti, mi chula. Y sí, 100% satisfecha. Es más, 200% satisfecha. 1000% satisfecha. Muy satisfecha quedé con mis cirugías. Y luego me dice Maciel. Mari, mi pregunta es de todas las operaciones, ¿cuál fue la recuperación más dolorosa y tardada? Tomy Tak. Tomy Tak. Me dice Mayra 188. Hermosa. ¿De cuál cirugía te arrepientes de haberte hecho y cuál fue la que más te dolió y te costó? De ninguna. No me arrepiento de haberme hecho ninguna cirugía. De todas estoy feliz. Y las que más me costaron, las mascaritas, fue Boobies y Tomy Tak. Esas fueron las dos más caras. Dice Adri Moreno. Mi pregunta es si tu gusto así quedará o se te bajará un poco más por la inflamación. Y si piensas qué tamaño, el tamaño acorde al resto de tu cuerpo. La verdad es que sí, se va a bajar un poquito más. De hecho, los primeros días las tenía muy arriba. Entonces, sí se van a bajar un poquito más. Yo ahorita soy doble D. No sé si después vaya a bajar a un simplemente D. No lo sé. Y luego dice Yomaira. ¿Aproximadamente cuánto dinero es necesario para hacerte una cirugía como las que tú te has hecho? Bueno, ya se los mencioné. Tienen que tener un dinerito extra por lo que se pueda necesitar y todo eso. Y luego dice La Viuda Negra. Mi pregunta es por dónde te metieron los implantes de busto y si sensibilidad es igual en el busto de antes. Los injertaron por la parte de abajo de mi seno y la sensibilidad yo siento todo igual. Dice, ¿te quedó cicatriz de los implantes de busto? Sí, me quedaron dos cicatrices. Pues, una en cada busto y pequeñitas como de este tamaño. Chiquitas no fueron muy grandes. Dice La Naidiz. Me gustaría saber el precio y si es doloroso ya que estoy pensando en hacerme un tummy tag. Y quisiera ponerme de mi misma grasa pompis. Ya que las tengo como ahora tarea planas, planas. Saludos, guapa. Y te ves muy bien. Ya les dejé el precio, mis bellas. Pero creo que eso ya va dependiendo con cuál cirujano es con el que tú vayas. Y luego dice Yanni Chilanguita. Pues, a mí me gustaría saber el precio de cada una de las cirugías. Saludos, ya lo mencioné. Jessica Pacheco Martínez. Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta más o menos la transferencia de grasa o glúteos? Eso no me recuerdo muy bien, chicas. Porque como les digo, yo agarré el paquete completo. Pero les voy a estar dejando por aquí, por una partecita de la pantalla, cuánto me salió a mí. Y luego me dice Elvin1982. Hola, mi pregunta, ¿será posible contestarla? Veo que quedaste hermosísima y súper cómoda tu doctora. Pero yo vivo en New York. No sabe si ella viene o tiene algún colega por acá. Mi doctora no viaja a hacer cirugías a otros estados. Antes lo hacía, pero ahora ya no. Y no sé si tenga algún colega. La verdad, no sé. Me imagino que sí. Ella como doctora ha de tener muchos colegas. Le preguntaré y se los dejaré saber en otro video. Dice Bessy Najera. Pues, mi pregunta es, ¿cuánto se gasta de dinero en todas esas cirugías? Porque yo necesito todas las que te hiciste. Ya les mencioné, mis bellas. Así que, bueno, mi bella, pues ya lo dije. Y luego dice Malorafi. Qué guapa saliste. Muchas gracias. Y luego dice Ceci Bebas. Hola, Mari. Qué bella te ves. Me encantan tus vlogs. Saludos desde Venezuela. Muchas gracias, mi bella. Un beso para ti hasta Venezuela. Rocío Domínguez. Es muy bueno hacer cirugías porque uno quiere y puede más. ¿Qué te harías en el futuro? Pues hasta ahorita creo que no me haría más nada. Y luego me comenta París 1978. Yo quisiera que si nos contestaras cuánto has gastado en todas sus cirugías. Porque sí quedaste de envidia. Ya se los contesté. Peter Morse me dice, ¿qué coso tuvieron tus cirugías? Y cuánto más se gasta en la post cirugía. Ya con fajas, medicamentos, masajes. Quedaste hermosa. Pues ya con las fajas esas ya venían incluidas en lo que yo pagué de mi cirugía. Y venía a un paquete de seis masajes. Ya los demás masajes ya es pago extra. Y medicamento. Eso sí, la verdad los medicamentos sí suelen ser muy caros, chicas. Al menos yo gasté para mi primera cirugía como 500 dólares. Y para la otra creo que también más o menos eso. Sí son muy caros los medicamentos. Y luego me pregunta Rubén Guadalupe 12. Hola hermosa, mi pregunta es, ¿la grasa que te injertaron en la parte de tus pompas es duradera? O sea, ¿siempre se van a mantener así? ¿O tienes que volver a un segundo relleno? Espero y respondas. Eso es, depende de cómo tú cuides tu grasa. De cómo tú le des el cuidado. También si te pones a hacer dietas rigurosas, pues obviamente la grasa se va a ir. Porque como ustedes saben, lo que es la pompa, lo que es el busto, eso es pura grasa. Obviamente el busto no se va a ir porque es silicón. Pero en la parte de la pompa, si es transferencia de grasa, sí se desaparece. Si te pones a hacer mucho ejercicio. Pero si te llevas una alimentación como debe de ser, pues ahí la vas a mantener. Y luego me dice, gracias Sepian. Hola Mari, mi bella, yo solo te quiero felicitar. No te conozco, pero miro tus videos. Pero lo que transmites es bien chido. Que estás orgullosa de tus raíces. Y eres una mujer muy linda. Estar de las críticas, tú nos sigues mostrando tu vida diaria. Y se te agradece, sigue creciendo y nunca cambies. Te ves muy bonita con todo lo que te has hecho. Mari, saludos bella. Mi bella, te mando un besote. Muchas, muchas, muchas gracias por tu lindo comentario. Y bueno, pues yo aquí voy a seguir, chicas. Hay un dicho muy, pero muy, muy sabio. Que dice, el triunfo no se hizo para los débiles. Así que mis bellas, a echarle muchas ganas, aunque venga y nos llueva sobremojado. Hay que echarle ganas si queremos llegar a donde queremos llegar. Y bueno, me dice Frida Gaitán. Hola Mari, qué bonita. ¿Cuál fue la cirugía que más te dolió y cuánto tiempo la recuperación? Ya contesté esa pregunta. Dice Fer Goitia. ¿Qué tan doloroso fue Mari? También ya lo contesté. Dice Martínez Rub, 88. Saludos Mari, desde North Carolina. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál fue el motivo por qué te operaste? Porque la verdad, tú ya eras guapa. ¿Cómo estabas? ¿Cuándo fue cuando empezaste a pensar en operarte y por qué? Bueno, pues la verdad es que fue cuando fui a preguntar por mi nariz. Eso siempre fue como que una idea que yo tenía. Que siempre, siempre quise hacerme la rinoplastía. Y nunca había conocido a una persona que se hubiese hecho alguna rinoplastía. Y cuando miré a mi amiga Agla, que muchos de ustedes la conocen. Si no la conocen, les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y la sigan. Cuando yo miré que ella se hizo su rinoplastía y me comentó que no era todo lo que yo pensaba. Entonces se me hizo, se me metió mucho la idea de hacerme la rinoplastía. Y de ahí pues ya vinieron las más ideas de hacerme lo otro. Y bueno, esa fue la razón por la cual me operé. Y luego dice Tafola Priscila. ¿Mari fue muy dolorosa? Pues sí, sí. No tanto, pero sí. Bueno, depende. Depende de la cirugía. La más dolorosa fue el tummy chug. Y luego dice Angie 76. Guapísima. Muchas gracias mi bella. Dice Karina 090614. Mari, te mandé mensaje privado por aquí y no me has contestado. Ok, mija. Voy a ir a checar, ok. Dice, mi pregunta es. ¿Cuál fue el precio en total del aumento de senos? Pompis, Toritac. Porque los tres que me gustaría hacerme y mirándote a ti de los buenísimos resultados y el trabajo de tu doctora, de verdad que sí me animaría ir a tu estado. Está bien preciosa, anímate. Y sobre el precio pues ya lo mencioné. Isabel Holguín Valenzuela. Dice, ¿Cuánto te has gastado en tu cirugía? Si tienes pensado hacerte otra cirugía. Ya lo mencioné, ¿Cuánto me he gastado? Y no, no tengo pensado hacerme otra cirugía. Dice Lilian Steve Castilla. Hola amiga, tuviste que rebajar para poder hacer tu cirugía. Saludos y un fuerte abrazo. Bendiciones, un beso mi bella. Y sí, sí tuve que rebajar para la primera cirugía. Dice, ¿Qué tan dolorosa fue la recuperación de todas las cirugías? ¿Y cuál fue la que más te dolió? Ya lo mencioné mi bella. Ya lo mencioné en las anteriores preguntas. Dice Karina Ochoa. Hola Mari, ¿Cuál cirugía fue más dolorosa? Y quiero saber si la liposucción también es dolorosa y cuánto tiempo te recuperas. Gracias por tomarnos en cuenta. Para tus videos, saludos a Conchita. Bueno, ya lo mencioné. ¿Cuál fue la cirugía más dolorosa? ¿Y cómo fue mi recuperación? Y sí, definitivamente la liposucción fue muy dolorosa para mí. Y creo que es una de las cirugías más dolorosas. Porque te lastiman mucho lo que es tu músculo. Al momento de que meten la cánula para extraer la grasa, siento que eso te lastiman mucho. Al menos a mí me dolió bastantísimo y me sigue doliendo. Después es como que un dolor con ardor. Y hasta el día de hoy me duele, no mucho, pero sí. Y a raíz de la liposucción, pues yo sentí muchos mareos, náuseas y todo eso. No sé si fue por eso. Pero al menos creo que sí, porque de mis anteriores cirugías yo no me sentí así. Y luego me dice Chapis27, ¿por qué decidiste hacerte cirugías? Bueno, ya lo contesté. Mariposa Godoy, hola Mari, ¿qué análisis te pidieron antes de la cirugía? ¿O qué requisitos te pidió la doctora antes de cada operación? Pues la doctora no me pidió ningún requisito. Ella me hizo todo, 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 todo ahí en el hospital. Me hicieron un preoperatorio y ahí me hicieron análisis de todo. Mirar si yo calificaba para tener mi cirugía. Y luego dice Pau Espinoza, hola Mari, me encantan tus vlogs. Vos y tus videos quisieras saber si estás planeando algún otro arreglito y si es dolorosa la recuperación. Porque tú ya te ves muy bien. No estoy planeando ningún otro arreglito, así creo que estoy muy bien. Y sí, 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 sí fue dolorosa mi Tommy Tag. Sí fue dolorosa lo demás, no tanto. Mis brazos también, la liposucción, pero lo otro no tanto. Pero lo que más me ha dolido es Tommy Tag, mis brazos y la liposucción. Y luego dice Glamour Verde92, hola señora bonita. Dice, me gustaría preguntarle si pudiera decirme exactamente cómo se llama el procedimiento que se hizo en la papada y qué tipo de cirugía es y qué se hizo en la nariz. Bueno, en la nariz pues me hice una rinoplastía. Yo no quería una nariz muy pronunciada, chicas. Muchas me han dicho, Mari, pero es que ¿por qué no te hiciste tu nariz más delgadita y más afilada? Porque yo no quería una nariz así. Yo lo único que quería era que me quitaran el hueso avileño. Y creo que fue lo único, no quería una nariz muy levantada tampoco, ni tampoco muy perfilada. Entonces yo quedé contenta con el resultado. Y lo que me hice aquí, pues no sé cómo se llama, simplemente fue una reducción de papada. Me hicieron por acá, por detrás de mis oídos, unos hoyitos delgadititos, así como del tamaño de una aguja. Y por ahí me succionaron la grasa. Y al mismo tiempo quemaron el tejido donde se vuelven a formar las células de grasa en esta área de la papada. Y bueno, pues eso ayuda para que la papada ya no te crezca. Entonces eso fue lo que yo me hice. Me dolió, no me dolió, fue muy poquito el dolor. Simplemente sentía dormido. Todavía de repente siento un poco adormecido, pero hasta ahí. Me pregunta R. Vianet. Hola Mari Rose, si vas a hacer el video de tus cirugías, pues hazlo sin pelos en la lengua. Yo sé que vas a decir que el precio has gastado desprivado, pero sé sincera ya que te vas a aplastar en la silla por varios minutos, por favor. Sí, mija, ya, de hecho ya les mencioné aquí. No lo quería decir porque luego muchos me dicen, ay, presumida, pero bueno, este, creo que ustedes también tienen derecho a saber y ya se los mencioné. Y luego me dice, make up, fans, vlogs, la Barbie mexicana, te ves hermosa, Dios te bendiga. Muchas gracias, preciosa. Un beso, pero no me digas así porque no quiero que luego me vengan a decir que me quiero creer como a otra chica que se hace llamar Barbie mexicana. Entonces, no, simplemente díganme muñequita, ¿ok? Ya con eso ya, ya está bien. Pero de antemano, muchas gracias. Y luego dice Mari Rodríguez, 5, te ves súper bien, que fue lo más difícil de hacer de tus cirugías. Cómo lo tomaron tus hijos, tu esposo, ¿ok? Más que nada tus hijos, a ver tu nuevo cambio. Saluditos desde Houston, Texas y arriba Río Verde. Ah, arriba Río Verde. Y pues, muchas gracias, mija. Y pues mis hijos, mi esposo, lo tomaron muy bien. Ellos están contentos, me dicen que me veo muy bonita. Valeria es la que siempre me está diciendo, mi esposo también. Junior es muy poco de decirme eso. Y Jimenita, pues ya saben, es una baby, ella no sabe mucho. Y luego dice Evangelina Alonso, ¿de dónde eres? Y en cuanto a tus cirugías, que has sido muy bien y has quedado muy bien. Bueno, yo soy de San Luis Potosí, México, pero radico aquí en Atlanta, Georgia. Y muchas gracias, mi preciosa, muchísimas gracias. La Santini, hola Mari Ro, una pregunta, ¿cuánto has gastado en las cirugías? Ya lo comenté. Graviela Ibarra, muy hermosa, te quedó perfecto el color de pelo. Muchas gracias. Jessica Macías, hola hermosa, ¿qué talla quedaste de boobie? Pantalón, tallas mexicanas, saludos, hermosa. No sé las tallas mexicanas, chicas, en los pantalones, la verdad. Pero aquí, depende el pantalón, soy uno. Y antes era cero o doble cero, ahora soy uno. Y de vez en cuando, si el pantalón está muy estrecho, pues soy tres. Y en boobie, soy doble D, 32 doble D. Y bueno, luego dice Pamela9351, hola Mari, ¿estás divina? Siempre miro tus videos, te adoro a ti y a tu familia. Soy Pamela de Argentina y mi pregunta es, ¿son dolorosas esas operaciones? ¿Y cuáles más operaciones piensas hacerte? Te quiero mucho Mari, alegras mis días. Muchas gracias mi bella, un besote. Y bueno, tu pregunta ya la contesté anteriormente. Y luego dice, ¿cuál es barrio? Me gustaría saber Mari, ¿cuál es el precio de cada cirugía? De la cirugía de los senos. Ya lo contesté mi bella, ya lo contesté. Rosario Salas, saludos Marito. ¿Pesabas antes y cuánto pesabas ahora? Ya lo mencioné también. Bien, Mari, ¿el nombre de las pastillas? Ay, no lo tengo aquí a la mano. Luego se los dejo saber, chicas. Y luego dice, Jorge Zoeva, ¿no te preocupa lo que tus hijos piensan de su imagen, de ellos mismos? Ya que la verdad siento que cuando hacemos algo no estamos a gusto con nosotros mismos. La verdad es que mis hijos, ellos no me cuestionan en lo que yo estoy haciendo. No sé si quizá en el futuro cuando ellos estén grandes y ya tengan un uso de razón más razonable, ellos me cuestionan, pero yo les voy a explicar mis frustraciones que yo tenía con mi nariz y con mi papada. Y no, la verdad es que no me preocupa porque yo he sabido hablarle muy bien a mis hijos. Y pues si ellos en el futuro quisieran hacerse alguna cirugía porque no están a gusto con algo de su físico, yo con mucho gusto los apoyaría. Así como a mí me han apoyado mis padres, como me ha apoyado mi esposo, yo también apoyaría a mis hijos. Y luego me dice Melipao, hola amiga, te he dejado mensajes, ojalá los veas y qué padre que hagas este video. Mi pregunta es, ¿qué faja usaste para la cirugía de pompas y cuántos cuidados de esa es específico? Gracias. Bueno, ya lo mencioné, preciosa, ya lo mencioné. Y la faja pues es una faja que tiene marcado lo que es la pompi y te abarca todo lo que es tu espalda en el seno. Para los senos usé un brasier especial que era como un sport bra, aún estoy con los sport bra. De hecho me dijo la autora que si yo quería ya podía utilizar brasieres normales, pero yo todavía aún estoy con los sport bra. Y bueno, voy a contestar tus mensajes, mi chula, ¿ok? Sobre los cuidados, pues ya te los mencioné, de igual manera los voy a estar mencionando en mi siguiente video. Y luego me dice Araceli, hola Mari, platícanos tu experiencia con el plasma y el precio, please, saludos guapa. Eso se los voy a contar en otro video porque ya este video se está tornando súper largo, mis bellas, así que eso se los voy a contar en otro video. Pero lo único que les puedo decir es que sí, la verdad estoy contenta con el resultado, me encantó. Y obviamente lo voy a volver a hacer, es recomendable hacerlo dos veces por año, está súper. Y luego me dice Titi Medina, hola Mari, me encantan tus videos, te veo desde Madrid, España, besos guapísima. Un beso, mija, hasta España, muchas gracias por ver mis videos. Dice Brianda8569, qué bonita, muchas gracias. Luego me dice Yasmín Uloa, yo creo que lo que todas las que tenemos intención de hacernos unos arreglitos, tenemos la duda de costos y maneras de pago, ya que en algunos vlogs decías que dabas pago, saludos Mari. Sí, mi bella, yo ya les había mencionado que mis cirugías yo no las pagué de un solo, yo estuve dando pagos, porque eso sí, la cirugía las tienes que tener pagadas dos semanas antes de tu cirugía, entonces yo estuve pagando, la primera cirugía la pagué por un año y la segunda por nueve meses, así que, ajá, en pagos, chicas, ahorrando, como les digo. Si no somos ricas, pues es lo único que nos toca hacer, hacerlo en pagos, pero como les vuelvo, les repito, querer es poder y sí se puede, claro que sí se puede. Y luego me preguntan, Aguirre Tere, ¿por qué la mayoría de las youtubers no quieren decir cuánto dinero gastaron en sus cirugías? La verdad es que no es que no queramos decir, simplemente que hay mucha gente que luego viene y te empieza a ofender, porque tú dices el precio, porque tú dices costos, entonces esa es la razón por la cual yo pienso que no estamos muy seguras de decir el precio. Y bueno, yo sé que por unas la pagan todas, pero bueno, ya se los dejé saber cuál es el precio, espero y no me vaya tan mal. Y si me va, pues ni modo, chicas, ni modo. Yo quise al sincerarme con ustedes y decirles cuánto es lo que yo he gastado, así que bueno. Y luego dice Juanis12, que guapa Mari, una crítica constructiva, tus cejas creo que deberías actualizarlas y menos negras y te hacen ver más agresiva. Besitos, mi bella, un beso. Y bueno, pues mis cejas no hay nada que yo pueda hacer, es la manera en la que yo me las tengo que maquillar, porque tengo un pigmento muy penetrado, espero, y después más adelante pueda quitarme ese pigmento. Y no para nada, mi bella, no me molesta, al contrario, muchas gracias, muchas gracias por tu crítica, que la verdad es lo que a mí me gusta, que me dejen críticas constructivas, pero de buena manera y no con ofensas. Y bueno, mis bellas, se vino la tormenta, estaba muy bonito el día y de repente se vino la tormenta, así que bueno. Espero y no les moleste a los truenos, a mí me encanta mucho escuchar llover, pero cuando estoy aquí en mi casa, no cuando ando fuera. Y bueno, seguimos con las preguntas, dice Karen GAC98, ¿cuántas cirugías te hiciste? Ya lo comenté. Dice, nuevamente, ¿qué crees que fue lo más difícil? Acepte las cirugías al mismo tiempo. Mis brazos, chicas, fue eso lo más difícil, porque tenía que dormir, por las bubis no podía dormir boca abajo, y por las pompas no podía dormir boca arriba, tenía que dormir de lado. Entonces, hagan de cuenta que sí me arrepentí de haberme hecho los brazos junto con las bubis y las pompas, porque al dormir de lado me lastimaba mucho mis brazos, y creo que esa fue la razón por la cual me han dolido mucho y ha tardado más en quitarse el dolor. Ahora ya puedo dormir a boca arriba, de boca abajo, aún no me siento cómoda, pero sí, mi manera casi siempre de dormir es de lado. Antes dormía boca abajo, ahorita no me siento aún cómoda todavía, pero mis brazos, es lo que sí me arrepentí de haberme lo hecho junto. De ahí en fuera, pues no, no más nada. Dice Lucía Torres 203, mi pregunta es, si tienes la rinoplastía y cómo fue la recuperación de las cirugías que te has hecho. Saludos, Mari, desde Ciudad Valles. Un beso para ti, mi preciosa, hasta Ciudad Valles. Sí, tengo una rinoplastía. Para mí no fue nada dolorosa, fue, la verdad, muy mínimo el dolor. No, no sentí así como que un dolor que no se aguantara, no, no, no. Y de las demás cirugías, pues ya, ya lo mencioné. Y luego dice Lizzie Villegas. Saluditos, Mari, saluditos, preciosa. Qué bonita, muchas gracias. Isabel 220, ¿cuánto dinero pagaste por las cirugías? Ya lo mencioné. Valeria García Ramírez. Mari, ¿qué cirugía te costó más dinero y cuál te dolió más? Bueno, pues ya lo mencioné también. Luego dice Yuki Mizuki. Yo quiero saber de todas, de todas y de todo. No entendí muy bien la pregunta, preciosa. Pero luego dice Ceci, ¿cuánto te costó esta última cirugía? Ya lo mencioné. Ya lo mencioné cuánto me costó. Y luego dice Valterra 65. Hola, amiga bonita. Yo solo quiero que sepas que siempre estaré para ti. Y te quiero mucho. Besos, linda. Y gracias por todo. Muchas gracias, preciosa. Un beso para ti. Qué linda. En serio que este tipo de comentarios a mí me dan mucho, mucho aliento. Mil, mil gracias. Y luego dice 85 Martínez M. Hola, hermosa. Saludos para tu hermosa familia. Mi pregunta es, ¿cuánto es lo que cuesta la cirugía? Sé que me dirás que cada cuerpo es diferente y que no son los mismos precios. Pero me interesa saber un más o menos de lo que cuesta la cirugía. Saludos y bendiciones. Bueno, pues ya lo dejé saber, mi bella. Ya, ya. Si viste el video completo de principio a fin. Pues ya sabrás cuánto es lo que cuesta. Pues ya les dejé saber cuánto más o menos es lo que cuesta cada cirugía. Mira, y luego dice Miriam, manjares. Muy dolorosa la de quitarse la papada fea. Cuánto cuesta solamente esa. Esta papada sale, creo, mi bella, no estoy muy segura. Creo que en un valor de 3 mil dólares si lo haces la pura... O sea, si lo haces nada más así. Como yo lo hice con mis otras cirugías, la verdad es que no sé cuánto me salió. Tengo todos esos papeles, chicas, pero yo les estoy dando un más o menos de lo que yo me gasté. Pero no estoy específicamente cuánto cuesta cada cirugía. Pero como eso lo agregué después, cuando ya casi me operaba, fue lo que me dijeron que costaba. Obviamente me salió un poquito más barato porque como lo hice a la misma vez, entonces sale un poquito más barato. A que si lo haces solamente eso, entonces sí, te sale creo que un poquito más caro. Y luego dice Osiris, Nario, Mariross. Un saludo. Oye, ¿cuánto bajaste de peso para hacerte el tummy tuck? Y es muy doloroso. ¿Hay algún rango de edad para hacértelo? Esta última pregunta es porque tengo 22 años y quiero hacérmelo. Mi bella, ¿no te conviene? Estás muy chiquita. Aún necesitas casarte. No sé si ya estás casada, pero si necesitas tener tus babies, quedarte ya con los babies que vas a tener y ya entonces sí pensar en hacerte el tummy tuck. Ahorita no te lo recomiendo, la verdad, porque pues vas a querer ser madre más adelante. Entonces no, no te lo recomiendo ahora. Y pues sí es muy doloroso, como ya se los dejé saber, sí, la verdad sí es muy doloroso. Y bueno, dice Belmar So, un corazoncito, muchas gracias. Dice Díaz, Jacqueline, Mari, qué guapa quedaste. De veras estás súper guapa. Dice Madai2884, Mari, qué bonita. Muchas, muchas gracias. Y bueno, déjenme, voy a ver si aún de último momento nos llegó alguna que otra preguntita. Y creo que no. Fueron todas las preguntas que llegaron. Así que bueno, mis bellas, pues muchas, muchas, muchas gracias por acompañarme hasta este punto del video. Yo sé que se hizo súper largo, pero quería contestarle a todas. Algunas preguntas pues ya no las contesté porque ya se las había mencionado, pero sí traté de mencionarlas a todas las que me dejaron sus preguntitas. En serio que muchas, muchas gracias. Espero y hayan quedado satisfechas. Los precios que di no los di con el afán de presumir para nada. Simplemente contesté a todas sus preguntas, mis bellas. Así que bueno, espero y no me ofendan por eso. Simplemente que me quise sincerar con ustedes. Y bueno, mis bellas, pues creo que ya fue todo. Les prometo después el video ya de mi experiencia. Y ahí les voy a estar contando más detalladamente todo lo que viví de cada una de mis cirugías. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes están esperando ese video. Así que ténganme un poquito de paciencia. Quiero de perdido esperar un poquito más a mi recuperación porque apenas tengo tres meses de mi cirugía. Entonces quiero esperar un poquito. Les prometo subirles fotitos del antes y el después. A mostrarles mis cicatrices y todo eso. Así que bueno, espero y me tengan paciencia. Y bueno, mis bellas, pues si son nuevas, si están aquí en este canal por primera vez, no se vayan sin suscribirse. Por aquí, por una partecita de la pantalla, hay un botoncito que dice subscribe. Solamente le dan click y listo, ya van a estar suscritas a este su canal. Y también no se les olvide activar la campanita de notificación para que así cada que yo suba un video, pues a ustedes les llegue la notificación y estén al día conmigo. Y por si en algún llegado caso YouTube no les notifica, no se les olvide que yo estoy subiendo videos todos los lunes, miércoles y viernes para que así ustedes se den una vueltecita por aquí. Y así ustedes ya saben los días en los que yo subo video, ¿ok? Y bueno, mis bellas, también aquí abajito en la cajita de información, les voy a estar dejando todos, todos, todos los datos para las que quieran saber la información de mi doctora, de la clínica y también para el spa donde ahora estoy haciendo mis masajes de moldeo. Ahí también hacen masajes linfáticos, bueno, ahí hacen de todo. Entonces yo les voy a dejar toda esta información, ¿ok? Para las que vivan aquí en el área. Y bueno, pues creo que ahora sí ya dicho todo eso, me voy. Pero no sin antes dejándoles un beso súper tronado, un abrazo así súper, súper fuerte de Osa Pachurrón. Que Diosito me las bendiga y nos estamos viendo en otro video. Bye. 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 ¡Gracias!